Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de febrero de 2019. Tema Espíritu Texto de oro, Primera a los Corintios ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lectura alternada, Romanos Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Mateo En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan le resistía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió y le dijo, Deja ahora, porque nos es preciso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí, una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y he aquí, le trajeron a un paralítico echado en una cama, Y viendo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, ciertos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, Levántate, Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y glorificaron a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, ¿No es éste el hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, Éste no echa fuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo por Belsebú echo fuera a los demonios, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Juan El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lucas Y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya doce años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, vino por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, Pedro dijo, y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿Quién me ha tocado? Y Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque sé que ha salido poder de mí. Entonces, viendo la mujer que no se había ocultado, vino temblando, y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, ten buen ánimo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primera a los Corintios Como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Segunda a los Corintios Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Segunda a los Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Llena todo el espacio y es imposible concebir tal omnipresencia e individualidad excepto como Espíritu infinito o mente. Por lo tanto, todo es Espíritu y espiritual. En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. El sentido material jamás ayuda a los mortales a comprender al Espíritu Dios. Es sólo por medio del sentido espiritual que el hombre comprende y ama a la Deidad. El sentido espiritual es una capacidad consciente y constante de comprender a Dios. demuestra la superioridad de la fe mostrada mediante obras sobre la fe expresada en palabras. Sus ideas se expresan sólo en nuevas lenguas y éstas se interpretan por medio de la traducción del original espiritual al lenguaje que el pensamiento humano pueda comprender. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos por el sentido espiritual. Se exponen en las demostraciones de Jesús que prueban por su curación de los enfermos su expulsión de males y su destrucción de la muerte. El postrer enemigo que será destruido. su desprecio por la materia y sus supuestas leyes. El sentido espiritual contradiciendo los sentidos materiales entraña intuición esperanza fe comprensión realización realidad. El sentido material expresa la creencia de que la mente está en la materia. Esa creencia humana alternando entre un sentido de placer y dolor de esperanza y temor de vida y muerte nunca traspasa el límite de lo mortal o irreal. Las ideas espirituales como los números y las notas parten del principio y no admiten creencias materialistas. Las ideas espirituales conducen a su origen divino Dios y al concepto espiritual del ser. Pablo dijo El ocuparse del espíritu es vida. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, a nuestra fidelidad a la verdad y el amor. Y en esa misma proporción conocemos toda necesidad humana y podemos percibir el pensamiento del enfermo y del pecador con el propósito de sanarlos. Ninguna clase de error puede ocultarse de la ley de Dios. Para entrar en el corazón de la oración la puerta de los sentidos cerrados tiene que estar cerrada. Los labios tienen que enmudecer y el materialismo callar para que el hombre pueda tener audiencia con el espíritu, el principio divino, o sea, el amor que destruye todo error. Cuando los hombres están suficientemente adelantados en la ciencia para estar en armonía con la verdad del ser, se vuelven involuntariamente videntes y profetas, gobernados no por demonios, espíritus o semidioses, sino por el espíritu único. Es prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está acorde con esta mente, conocer el pasado, el presente y el futuro. El conocimiento de la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para obtener el alcance de la mente ilimitada. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia, es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero no el mal. Alcanzaréis la ciencia perfecta de la curación cuando seáis capaces de leer la mente humana de esa manera y percibir el error que queráis destruir. En cierta ocasión Jesús preguntó ¿Quién me ha tocado? Suponiendo que esa pregunta la ocasionaba el mero contacto físico sus discípulos respondieron la multitud te aprieta Jesús sabía mientras que otros no que no era la materia sino la mente mortal cuyo toque pedía ayuda. Al reiterar su pregunta le respondió la fe de una mujer enferma. La percepción inmediata que él tuvo de esa llamada mental ilustró su espiritualidad. La interpretación equivocada de los discípulos puso al descubierto la materialidad de ellos. Teniendo en parte una figura humana esto es según parecía a la vista mortal habiendo sido concebido por una madre humana Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne entre la verdad y el error. Al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaban su palabra. Los mortales pueden aprender de él a liberarse del mal. Estando el hombre real unido a su hacedor por medio de la ciencia los mortales sólo tienen que apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal para encontrar al Cristo al hombre verdadero y su relación con Dios y para reconocer la filiación divina. El Cristo la verdad fue demostrado por medio de Jesús para probar el poder del espíritu sobre la carne para mostrar que la verdad se manifiestan sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos sanando a la enfermedad y destruyendo al pecado comprendiendo la nada de las cosas materiales se refería a la carne y al espíritu como los dos contrarios como el error y la verdad que no contribuyen de ninguna manera a la felicidad y existencias recíprocas Jesús sabía que el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha para comprender todas las palabras de nuestro maestro inscritas en el nuevo testamento palabras infinitamente importantes sus seguidores tienen que progresar hasta llegar a la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús que les capacita para interpretar su significado espiritual entonces sabrán cómo expulsa la verdad al error y sana a los enfermos el privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro el que guarda mi palabra nunca verá muerte quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es dios levantaos en la fuerza del espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien dios ha hecho al hombre capaz de eso y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado un saludo Gracias por ver el video.